Muy buenas noches chicos y bueno, vamos con lo que ha sido este partido, el Polonia 1-Eslovaquia 2 que se van a enfrentar dentro de poco a España, pues bien ha sido un partido donde una vez más Polonia en una gran cita decepciona ya lo dije en el análisis, en el pronóstico de la Eurocopa Polonia tiene un gran equipo, tiene sobre todo una delantera bestial pero es una selección que cuando tiene que dar la talla suele decepcionar bastante y no es fiable en esta en esta clase de competición y una vez más lo han demostrado, que con Robert Lewandowski no basta no basta, donde hoy se ha demostrado que Eslovaquia sí que ha jugado como un equipo han hecho un bloque muy sólido y que físicamente yo les veía un punto por encima de Polonia Polonia sí que es cierto que la segunda parte ha salido muchísimo mejor que Polonia llegó a empatar el partido, pero cuando mejor estaba Polonia expulsión, expulsión para Polonia, se quedó con 1-1, una expulsión absurda y que el equipo lo pagó muy caro muy caro, cuando mejor estaba Polonia, quedarse con 1-1 les acabó de dejar cabo marcó el gol de la victoria Skriniar, futbolista del Inter de Milán con un muy buen gol y la verdad creo que la victoria es bastante merecida viendo en términos generales, etc. bueno, yo creo que jugó bastante bien Eslovaquia pero bueno, vamos a comenzar con este análisis, vamos rápidamente porque en una hora comienza España y estoy ya bastante nerviosa, así que como he dicho, venga, comenzamos con el análisis del Polonia 1-Eslovaquia 2 vamos, vamos a ello bien, pues como decía, comenzamos con esta análisis y comenzamos porque primeros minutos los dos bastante ofensivos y los dos iban a por el partido los primeros 5 minutos, muy fuertes ambas selecciones, no, buscándose, buscando las cosquillas a ver por dónde estaban un poco más flojas, etc. Minuto Dir seguía muy igualado, Eslovaquia intentaba jugar un poco más pero Polonia, una persona alta muy buena y buscando los centros sobre todo a Robert Lewandowski pero es que no le llegaba ni una pelota a Lewandowski lo intentaban con centros, etc. pero no le llegaba ni un balón bueno a Lewandowski así es imposible luego disparo de Eslovaquia, se iba por un poco y luego minuto 17, muy buena jugada de Mack jugada individual, lo haría perfectamente se iba de 1, de 2, lo haría muy bien, dispararía y el balón que daba en el palo rebotaría en el portero y gol, gol en propia puerta del portero de Polonia la verdad que muy mala suerte, lo haría también muy bien Mack una jugada impresionante y se adelantaba Eslovaquia con este gol como digo, mala suerte del portero pero no es la primera vez que falla en una gran cita con Polonia pero también es cierto que es el mejor portero que tiene y Mack que lo haría de maravilla y se adelantaba, como digo, Eslovaquia pasaban los minutos, reacción de Polonia que lo intentaba empatar acercándose con bastante peligro pero sin ocasiones claras de gol se acercaban, rondaban el área, etc pero no llegaban, como digo, a tener una gran ocasión de gol luego los dos compitiendo bastante bien y dándolo absolutamente todo pero Polonia en defensa muy débil muy mal, muy flojo, muy desordenado y sin ninguna duda la línea más floja y más débil de Polonia es la defensa arriba muchísima pólvora pero atrás Polonia es una selección bastante débil luego minuto 32, centro de Eslovaquia y Cuco de cabeza casi marcaría gol pero la pararía el portero físicamente, como digo, se le veía un punto por encima a Eslovaquia que a Polonia mucho mejor gol preparada y luego buena maniobra de Hamsik el mítico Hamsik con la edad que tiene lo haría muy bien disparo y se iba afuera Eslovaquia quería más Eslovaquia quería sentenciar el partido luego minuto 41, aparecía por fin Robert Lewandowski un balón que la verdad era muy mala pero Robert Lewandowski lo haría muy bien sacaría oro de ahí un control maravilloso se giraría en el área dispararía y se iba afuera ese balón Robert Lewandowski intentando él mismo generarse las ocasiones de gol porque los compañeros no eran capaces de encontrarle también es cierto que tenían una marca al hombre importante lo estaban tapando, cubriendo pero aún así los compañeros claro, hay una gran diferencia de estar en el Bayern de Múnich a estar con todo el respeto en Polonia y ahora como digo Polonia empezaba a apretar un poco más apretar, a buscar un poco más tal pero no llegaría los goles, descanso 0-1 ganaba Eslovaquia muy bien físicamente atacando muy bien los espacios y siendo muy sólidos en defensa tras marcar el primer gol y Polonia como digo con grandes delanteros pero poco fútbol, pocas ideas y muy mal en defensa tenían que mejorar muchísimo si querían dar la vuelta a esto y segunda parte primer minuto Polonia movía muy bien la pelota cambió totalmente cambió la mentalidad cambió el fútbol cambió la actitud lo haría muy bien Polonia con el balón gran triangulación el pase de la muerte para Linetti que remataba un poco la pelota mordida y gol 1-1 empataba pronto Polonia gol importantísimo porque al primer minuto Polonia igualaba el encuentro y jugando bien con una muy buena jugada y luego se venía arriba Polonia se venía arriba empezaba a jugar bastante bien y es que era otro era otro equipo como digo más mentalizados de lo que tenían que hacer atacando bien y por fin empezaban a encontrar los espacios y a los delanteros luego centro a Linetti que le daba y la pararía el portero como digo Eslovaquia ahora mismo estaba desordenada y un poco sorprendida por cómo salió Polonia luego se igualaba el partido muy poco a poco pero Polonia seguía un punto por encima pero minuto 61 doble amarilla para Kritschowek mítico futbolista pues la verdad que cometió un error en las dos amarillas las dos son amarillas y está sabiendo que tienes una tarjeta ya hacer esa entrada y dejar con uno menos a tu selección fue un error mayúsculo porque a raíz de ahí le fue muy mal a Polonia 7 minutos más tarde tras un córner centro balón que llegaba Skriniar que la controlaba en el área dispararía un trallazo bestial y gol 1-2 otra vez Polonia por debajo en el marcador Eslovaquia por encima y como digo Polonia pagaba muy cara la expulsión de su futbolista luego Eslovaquia jugando muy bien y Polonia que ya no llegaba y Polonia que estaba bien pues ya no llegaba y ya no eran capaces luego córner sacado por Polonia Lewandowski no remató por muy poco oportunidad de oro para Polonia porque eran de las pocas que estaban teniendo luego ocasión clarísima de Beznarek en el último minuto disparía dentro del área se le iba por muy poco esa ocasión luego minuto 93 apretaba Polonia que iban con todo ya y por poco tendrían otra clara en el último último minuto pero Polonia incapaz yo creo que si juegan como la segunda parte pueden hacer mucho daño a sus rivales porque creo que la segunda parte ha sido muy buena pero claro una roja inesperada una primera parte que han estado francamente mal luego han demostrado en los últimos 10 minutos que si quieren empujar pueden hacerlo tienen una gran delantera pues tienen que intentar sacar partido a eso tienen que intentar usar su mayor arma que es la delantera y tienen que ir arriba 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 e intentar ser más ofensivos porque a Skoby a Robert Lewandowski le han llegado dos balones como digo derrotadura vienen rivales muy difíciles y Polonia lo tiene realmente mal y Eslovaquia hoy como digo han hecho un partido bastante bueno así que de hecho hasta aquí este análisis dejadme en los comentarios que os ha parecido ya sabéis apoyad con un enorme like este vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo y nos vemos